Cuando vaya otra vez para Topolo Ampo Voy a ir a pasear al barrio de La Cruz Voy a ir a buscar guayabitas y mangos Que no falte pescado y camarón Guárdenme tamalitos de piña y pijol si no voy pa' diciembre Quizá pueda llegar para Semana Santa Y comprar un cartón camino al malecón Para Santa María o para las hamacas Bañarme en el mar Guarden capirotada con cacahuatitos y no voy a esas fechas Guárdenme capirotada con cacahuatitos para Semana Santa Vámonos pa' Topo, loco Tal vez pueda llegar junto con el verano las noches de calor Pasarla con amigos arriba de un balcón Cantando algo de Silvio hasta el amanecer Guárdenme manchaquita y tortillas de harina Si no voy a esas fechas Guárdenme manchaquita y tortillas de harina Para con el verano Cuando vaya otra vez para Topolo Ampo Voy a ir a pasear al barrio de La Cruz Voy a ir a buscar guayabitas y mangos Que no falte pescado y camarón Yo me voy al topo y me vuelvo loco Porque ese topo es un reventón A mirar palmeras con sombrero A mirar de cerca al portero Ay, agárrenme porque estoy muy loco Ay, agárrenme porque estoy bien loco El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso el sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú